Como bien dice el maestro, que dio vergüenza. Ahí hubo unos presentadores que le faltaban alas para volar. ¡Ay, Dios mío, cuánto pájaro! No tengo nada contra los pájaros, pero debieron poner más baroncitos para hacer un equilibrio entre baroncitos y pajaritos. No tengo nada contra los pájaros, pero debieron poner más, porque en verdad que hubo uno que le pusieron una vaina. ¡Ay, Dios mío! Y creo que Reino Pozo han hecho un trabajo, pero ya tranquilo, déjalo tranquilo, eso es cómico. Mándenlo a Bellas Artes, a que estudien teatro y estudien cine. Estoy harto ya de esos muchachos. ¿Cómo se llama? Reino Pozo y el otro, ya está bueno. Lo que nos hicieron reír Freddy Veragoy, Cuquín Victoria y Boruga, y más los clásicos de la comedia, hace que uno tenga que comparar y decir, ahí no hay nada que buscar. Realmente, me dio pena realmente, pero esa es la sociedad, es para allá que vamos. Eso es lo que nos están fabricando a nosotros. Y lo que yo vi anoche, es lo que les voy a analizar hoy. Tenemos una sociedad que estamos camino a la formación de grupo guerrillero, porque nadie sirve de modelo de lo que hoy se llaman los políticos. Y esto va a suceder igual que Palestina, que por ausencia de líder, que por ausencia de no creer en los presidentes, se creaban grupos guerrilleros para hacer su autodeterminación propia, porque aquí no hay quien diablo a seguir. Realmente, cierro diciendo, la oportunidad de mantener a María Cristina Camilo, viva, con 102 años, parada y con un programa todavía de televisión, era forzado, el reconocimiento que había que hacerle, con el soberano total. Y qué bueno que Romeo le dijo, esto debe ser para Puerto Rico, porque de ahí es que soy, yo soy de allá. Y realmente, yo se lo digo. Les respeto a la juventud, que esta voz aflautada, le guste, le respeto su gusto. Pero en verdad, a mí, este muchacho con la voz media aflautada, así, media sí, a mí realmente, no me llena. Parece que todavía tengo en la mente, a Lucho Gatica. Parece que tengo en la mente, no me supero, de quitarme, a un Fernando Casado. No me quito todavía la voz, de quitarme, a un López Balaguerre. Parece que todos esos modelos que tengo, no me permiten a mí, que penetren la voz aflautada de los nuevos. Realmente, lo que yo vi es lo que es esta sociedad, una porquería de sociedad, que hay que trabajarla, hay que organizarla, porque en verdad, que no tenemos futuro por ahora. El futuro de nosotros, no lo veo, en ningún sentido. Y les voy a explicar, en el transcurso del programa, ¿cuál va a ser los resultados de esa desgracia? Porque no crean ustedes que eso se queda así. Esta sociedad podrida, produce el fenómeno de todo fruto podrido, que termina molestando y oliendo mal. Así veo yo esta sociedad. O sea que el soberano, debieron tomar en cuenta, a una señora de 102 años, aún de pies, con una voz todavía fuerte, y bien definida, y con un programa de televisión, y maestra de maestro, en el mundo de la locución. Pero, esto es lo que tenemos. Usted coge el periódico, y ve por ejemplo aquí, a Luis Sabinader, el neoliberal, inaugurando, una escuela de béisbol, como si se tratara, de algo del gobierno. Esa escuela de béisbol, no es del gobierno. Pero, ¿por qué él está ahí? Porque él es, igual que Pedro Santana, que entiende, que la única salvación, para los trabajos, de República Dominicana, es que vengan compañía extranjera, a instalarse aquí, y él, como presidente, venderle puesto de trabajo. Ahí está, el presidente, que sale diario, inaugurando cosas, que no son del Estado. Pero, esa es su línea política. La línea política de él, como presidente, que vengan muchas compañías afuera, que produzcan trabajo, y yo seré un tolete presidente. Esa era la línea, de Pedro Santana. Pedro Santana no creía en España, pero tampoco creía, que por sí solo, República Dominicana, podía salir a flote. Mírenlo aquí, inaugurando la escuela, de la escuela, de las grandes ligas, Marlin de la Florida, de la Liga Nacional. Eso, porque él concibe, que su política es neoliberal, y que vengan de fuera, a traernos trabajo, porque esa es su, política, principal. Por eso vemos, aquí en esta gráfica, Luis Sabinadera, inaugurando la escuela, de la Florida, y vemos aquí, inaugurando un local, de Ochoa. El presidente no está, para hacer vaina privada, pero este, es neoliberal, este es, Pedro Santana, que no crea en el país, y hay que traer, cosas de fuera, para dar trabajo, para que den trabajo. Esa es la línea, de Luis Sabinadera. Ahora los resultados, lo veremos nosotros, en el transcurso, de los análisis, que le voy a hacer, en el día de hoy. Tomen en cuenta, lo que le estoy diciendo, desde el soberano, que no sirvió, para mandar mensaje, a la juventud, de algo nuevo, de una esperanza nueva, tómelo ahí. Le agrego, a Luis Sabinadera, inaugurando, empresas, privadas, porque él entiende, igual que Pedro Santana, que el país, por sí solo, no sale a camino, sino es, trayendo, cosas del extranjero, para que den trabajo, como una forma, de dar comida, porque esa es su línea. La determinación, propia de los pueblos, que es lo que pretendía, Juan Pablo Duarte, en él no está. Él y Pedro Santana, están igual, no creen en el país. Y los resultados, les voy a explicar a ustedes, por qué esto es grave, por qué esto es peligroso, por qué esto, no nos da futuro, sino todo lo contrario, nos están guardando, una tremenda desgracia. Así de sencillo. El soberano, es un ejemplo, de que esto, es un desastre, esto anda mal, esto anda manga por hombro. Hoy me llamó, una familia, de unos padres, que tienen un hijo preso, en la fortaleza de aquí, en la de aquí, here, en inglés, para que entiendan, porque esto es un pueblo, lambón de Estados Unidos, here. ¿Qué me dice lo papá? ¿qué me dice lo papá?